¿Cuál es tu posición favorita en la cama, pero aquí entre nosotros dos? Un cuatro Listo, aquí estoy con una princesita, ¿cierto? ¿Cómo te llamas? Catalina ¿Cómo? Catalina Ay, qué nombre tan bonito ¿Qué mamada? Es el mejor nombre de la vida ¿De dónde eres? De Medellín Ay, de Medellín Dígame, hola bebé, ¿qué más fue? Hola bebé, ¿qué más fue? Estoy llamando porque necesito más de ti No Qué hermosa, mi amor Listo A mí me dijeron que las mujeres de Medellín son hermosas Eso sí será verdad Sí, por supuesto Por supuesto, yo lo quiero comprobar Présame tu mano Vean la belleza de Medellín Ahora sí viene lo chido Otro por si se quedaron con Catalina Con las ganas Otra, otra, otra Sabroso Las llevaré a casa con mamá Amor, con ese cuerpazo está sol... Con ese cuerpazo está soltera, casada, viva, divorciada, mantenida ¿Con cuántos novios? Solo uno ¿Solo uno? Sí ¿Segura? Por ahora Toda miente ¡Ey! Toda miente Manda un saludo aquí al cachón Ay no, con el cachón Pues aquí tenemos nosotros dos Pues para que él crea que él solamente tiene un solo novio Solamente tengo un solo novio Bueno, es para que él crea, ¿cierto? Me está picando el ojo Ok, mi amor, una preguntita Bueno, en estos momentos te vas a olvidar de tu novio Todos los culitos que tú tengas ¿Qué pasa si cogeríamos? ¿Cómo que qué pasa? Nada, no pasa nada ¿Normal? No cogeríamos ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Qué tiene de malo? Porque soy fiel Sí, como si estas cosas pasaran ¿Y a la qué? Mi novio ¿Y a mí? ¿Qué tiene que ver que tú seas fiel y que tú tengas novio y eso con lo que yo te estoy preguntando? No cogeríamos ¿Cómo así? ¿Si cogeríamos un taxi o algo así? Ok, mi amor, mirando para el frente liso Aquí para finalizar Mira ¿Cuál es tu posición favorita en la cama? Pero aquí entre nosotros dos Un cuatro Un cuatro Me gusta Esa también me gusta a mí, ¿cierto? Ahora yo quiero que tú me preguntes a mí ¿Cuál es mi posición favorita en la cama? ¿Cuál es tu posición favorita en la cama? ¿Cuál es mi posición favorita en la cama? ¿Cuál es tu posición favorita en la cama? Pues yo normalmente duermo medio lado Dormí ¿Qué hiciste? ¿Sí o qué? Usted me va a decir un germen no te vas Y después yo te digo dos germen no te vas Y cuatro germen Así sucesivamente Un germen no te vas Dos germen no te vas Tres germen no te vas Cuatro germen no te vas No Sin cogerme si te vas Creo que el estafador resultó estafado Bueno sí Maravillosa jugada Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video